Bienvenidos a Francia en Foco, su programa sobre la actualidad francesa. En esta edición nos encontramos aquí en la Plaza de la Concordia y donde está este famoso obelisco, este monumento que llegó aquí en parte gracias a Jean Paulion, quien lo descubrió durante su viaje a Egipto. Y durante unos 200 años este monumento ha sido la prenda de amistad entre Francia y Egipto. A lo largo de este programa hablaremos de este historiador y filólogo francés, quien descifró ya hace 200 años la piedra de Rosetta. Hablaremos de su vida, su obra y su legado. Y de la Plaza de la Concordia nos internamos aquí en el Museo de Louvre para hablar de la vida de Jean-François Champollion, el que nació en Fijac en el sur de Francia, pero pasó buena parte de su vida en Grenoble. Y fue allí donde su hermano mayor se convirtió en su mentor y sobre todo quien le inculcó el interés por la arqueología. Jean-François Champollion nació en Fijac en 1790 en una familia de siete hermanos. Su padre tenía una librería y fue más una figura ausente. De Champollion se dice que fue un genio. A los cinco años aprendió a leer solo. Fue su hermano mayor, Jacques Joseph, quien decidió encargarse de su educación. Para eso lo trajo a vivir cerca a Grenoble en esta casa que hoy es un museo. Al parecer el pequeño Champollion desarrolló su pasión por las leguas orientales en la biblioteca de su hermano. A los diez años quiere aprender hebreo, luego árabe y siriaco y arameo. A los catorce estudia el copto, que será clave para descifrar los jeroglíficos. Y desde 1805 se apasiona por Egipto, que al parecer habría propiciado la amistad que su hermano tiene con el prefecto de Lyser, Joseph Fourier, quien fuera miembro de la expedición de Egipto. A pesar de que Champollion fuera un niño ávido de aprender, se distraía fácilmente. En este salón, en medio de retratos familiares, ambos hermanos pasaban tiempo juntos. Se sabe que era un niño un poco turbulento, muy curioso, con ganas de aprender y que su hermano mayor, que ven justo a mis espaldas, debía canalizar y guiar. Es bajo su dirección que el pequeño Champollion va a desarrollar ese gusto por el antiguo Egipto. Ya de joven sigue muy apasionado por sus estudios, sus investigaciones. Un temperamento franco, firme, y a veces emite juicios un tanto feroces sobre sus contemporáneos. Se sabe que era muy irónico. Para esa época la civilización egipcia fascinaba y esto fue fundamental para los descubrimientos de Champollion. Los dos hermanos Champollion crecen en un periodo durante el cual el antiguo Egipto está de moda tras la gran expedición de Egipto dirigida por Bonaparte. 167 sabios acompañan esta expedición y estudian todos los aspectos de este territorio. La fauna, la flora, los monumentos, las antigüedades, la geografía. Todo este conocimiento será publicado en la descripción de Egipto de 1809 a 1829. Por eso se pone de moda y esto se refleja en la arquitectura, en el vestir, en los muebles. Todo el mundo está fascinado por ese territorio. El descubrimiento de la piedra de Rosette en 1799 dio un nuevo impulso al estudio de la escritura jeroglífica para determinar si era simbólica o fonética. Champollion es el primero en superar este debate gracias al estudio del Zodiaco de Dendera presentado aquí. Va a demostrar que algunos signos no se pronuncian, sino que son un calificativo de los que le preceden y establece un alfabeto fonético basado en la piedra de Rosette. Y demuestra que la escritura jeroglífica es fonética y simbólica. El 14 de septiembre de 1822 Champollion cayó exhausto tras su hallazgo. Su hermano reunió todas las informaciones del trabajo y redactó la famosa carta a Monsieur Dacieux que sería presentada a la Academia de Inscripciones y Letras. Esa fue la consacración para un genio que murió a los 41 años. El estudio de las lenguas orientales cautivó desde muy joven a Champollion. Y esto le permitió entender que descifrando la escritura jeroglífica tendría la llave a la civilización egipcia. Veamos entonces cómo Champollion logró desvelar este misterio que duró oculto por más de 20 siglos. Todo comenzó en 1799 con el hallazgo de la Piedra de Rosetta, una estela que data del siglo II a.C. En ella fue tallado un decreto del rey griego de Egipto, Ptolomeo V. El texto está escrito en griego antiguo, jeroglíficos, la escritura sagrada, y escritura demótica, una versión simplificada del egipcio antiguo. Una clave para el desciframiento se obtuvo comparando los tres textos. Con base en las teorías del padre Barthélemy y del inglés Thomas Young, Jean-François Champollion encontró la relación entre las letras griegas y su traducción fonética en jeroglíficos. Esto le permitió identificar los nombres traducidos del griego Ptolomeo y Cleopatra. Sin embargo, su método no funcionó para los nombres en egipcio. Luego de consultar otros documentos antiguos, Champollion verificó una pista. Los jeroglíficos también serían ideogramas, es decir, símbolos que representan una idea o un sonido, y que se combinaban para formar palabras. Así fue como pudo descifrar su primer nombre en egipcio en jeroglífico, compuesto por tres palabras. El primero representa al sol. Champollion lo asoció al sonido ra, el nombre del dios sol. El segundo signo se refiere al nacimiento y se pronuncia misé en lengua copta. El último signo corresponde a la S de Ptomis por Ptolomeo, que ya había sido identificado en la piedra de Rosetta. Juntos forman la palabra Ramsés. Por primera vez en 1500 años, se lograba así descifrar un nombre del egipcio antiguo escrito en jeroglíficos. Pero a Champollion le tomarían varios años más de arduo trabajo y un viaje a Egipto en 1828 para poder leer el texto en su integralidad. Seguimos en el Louvre, porque la historia de esta institución está ligada a Champollion. De hecho, él fue el primer conservador de la colección egipcia. Y para hablar un poco más de esto, nos acompaña Karine Madrigal. Ella es egiptóloga. Karine, bienvenida. Bienvenida. Hablemos de esa fecha, del 14 de septiembre de 1822. Exactamente, ¿qué es lo que se sabe de ese anuncio cuando él, Champollion, dice que ha logrado el desciframiento de la piedra de Rosetta? Lo que sabemos de ese 14 de septiembre de 1822 es una leyenda contada por su sobrino. Él nos cuenta que cuando su tío pudo entender cómo funcionaba el sistema de los jeroglíficos egipcios, había corrido hacia su hermano mayor gritando, tengo mi negocio. Luego le habría explicado durante largo rato que había comprendido el sistema antes de desmayarse. Cayó en una especie de coma durante varios días. Es por eso que es su hermano quien va a redactar el borrador de lo que se conoce como la carta al señor Dacier. Unos días más tarde, el 27 de septiembre de 1822, Champollion presenta ante la Academia de Ciencias y Letras esta carta al señor Dacier y da a conocer al mundo cómo logró descifrar. Antes de llegar precisamente a ese desciframiento, él se apoyó en estudios que otras personas hicieron anteriormente, como por ejemplo Jung, y el hecho también que la escritura hierática era una versión más sencilla de la escritura jeroglífica. ¿Cuáles fueron esos trabajos que vinieron previamente y esto cómo ayudó a fundamentar finalmente el hallazgo posterior? Champollion se apoyó en otros trabajos como los de Thomas Jung o el padre Wachtelmy, que había encontrado en los cartuchos egipcios nombres de reyes. Partió de eso y trabajó mucho en la escritura jeroglífica y al mismo tiempo en las versiones simplificadas. La escritura demótica, la escritura hierática, como podía hablar unos 15 idiomas, una mayoría de lenguas orientales y con la mezcla de todo eso, el estudio de cientos de documentos durante unos 15 años llevó a que pudiera entender cómo funcionaba el sistema de los egipcios antiguos y comprender que un jeroglífico podía hacer varias cosas a la vez, no solo un signo sonido, sino también un signo idea. Esa fue la gran revolución, lo que los investigadores que le precedieron no habían logrado comprender. Y finalmente este hallazgo, que es un hallazgo histórico, ¿cómo revoluciona el estudio de la civilización egipcia y de otras civilizaciones? ¿E incluso qué impacto tiene hoy? El hecho de que el desciframiento se dé en 1822 es un gran avance para la ciencia, ya que por fin se pudo comprender, tener acceso a la civilización egipcia a través de los textos egipcios. En esa época había que pasar por los autores griegos, autores latinos, mientras que aquí se tienen los textos originales como fuente. Fue una revolución y sobre todo es gracias a Champollion que se pudo entender lo que las palabras egipcias significaban en egipcio y a partir de 1822 se tiene acceso a toda o a casi toda la civilización egipcia. Es una revolución para la ciencia. Una gran revolución para la ciencia. Y al día de hoy, ¿qué impacto tiene? ¿Eso todavía es algo que se refleja en los estudios que se hacen hoy en día? Para nosotros, Champollion es el padre de nuestra disciplina. Hoy ya no utilizamos la gramática de Champollion, porque a pesar de que tenía buena intuición, sus manuales son obsoletos. Utilizamos otros documentos, pero es él quien puso las bases. El fundamento de estos estudios para la escritura, pero también para la arqueología, la historia del arte. Por la arqueología, por la historia del arte. Y así, él es nuestro padre. Es nuestro padre y otros egiptólogos tomaron el relevo. Champollion entonces es padre de la egiptología y al mismo tiempo tiene una relación muy estrecha con este lugar donde estamos, el Louvre. Este lugar que tiene unas 50.000 piezas de esta colección del antiguo Egipto. ¿Cómo trabajó él para poder ir comenzando ya esa colección unos cinco años después de su descubrimiento? Hay un lazo importante entre Champollion y el Museo del Louvre, porque el departamento de Antigüedades Egipcias fue creado gracias a Jean-François Champollion y a una colección que había localizado, la colección Salt, que llegó en 4.000 cajas al Louvre. Se debía crear entonces un departamento para acogerlas. Champollion fue el primer conservador de este departamento, de ahí ese fuerte lazo entre los dos. Y cuando Champollion se convirtió en conservador, tenía una idea innovadora. Quedaría atrás el presentar la colección como se acostumbraba, un poco como gabinete de curiosidades, sino de presentarlas de forma pedagógica, temática. Y eso fue una verdadera revolución en esa época y es un poco el rasgo de carácter del descifrador por el que tengo tanta estima. Era un gran sabio, pero también un gran pedagogo. Su deseo era transmitir, no solo a sus pares, sino también al público. Las cuatro salas se crearon en esa óptica. Muy bien, pues alguien muy apasionado, pero finalmente su viaje a Egipto solamente se da seis años después de ese descubrimiento. ¿Por qué se tarda tanto en ir allí y sobre todo, qué se sabe de ese tiempo que él estuvo en Egipto? Es cierto que se demora en ir, solo viaja en 1828, seguramente por cuestiones financieras. También es gracias al gobierno italiano que decidió financiar la mitad de la expedición y luego Francia decidió aceptar. Por eso fue una expedición franco-toscana. Durante esos 17 meses de viaje en Egipto, Champollion pudo verificar que su sistema funcionaba. Se habla de la carta del señor Dacier de 1822, pero en 1829 le vuelve a escribir para decirle Estoy en lo profundo de Egipto y mi sistema funciona. Así que necesitaba ir a Egipto porque era vital para él, pero también para confrontarse a los textos y verificar que su sistema funcionaba. Finalmente, todo un sueño materializado. Muchas gracias, Karina Elregal. Yo os en prie. Hasta aquí esta edición de Francia en Foco. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación en franz24 y franz24.com.